Música Blancas, vemos usos de helicópteros Ya se aprobó el sistema nacional anticorrupción Pero no ha entrado en vigencia Y no entrará hasta que no se legislan las leyes secundarias Ahorita es meramente enunciativo Necesitamos que sea un tema real Dotar de más dientes a la propia Auditoría Superior de la Federación Para que fiscalice los recursos federales Pero también en los estados y en los municipios Tenemos una propuesta que es muy polémica Pero a mi parecer es correcta Que el síndico municipal emane de otra fuerza política Al presidente municipal Porque mucha de la corrupción se da en los ámbitos locales En el municipio, en el estado Y es un tema sumamente preocupante Que de cada cuatro pesos que tienen las familias mexicanas Uno se pierda en corrupción Que el 9% del producto interno bruto se pierda en corrupción Estamos hablando de que no habrá recurso que alcance Para cubrir las necesidades Si terminan el bolsillo de los políticos Es un tema también irrisorio El secretario de la función pública o los contralores Pues son impuestos por el Ejecutivo Y así nunca va a funcionar Ese era de esencia Las modificaciones que propone Acción Nacional Que a quien le toque vigilar Fiscalizar el uso del recurso No provenga del Ejecutivo No levantaderos que calientan el curul No tendría derecho ni siquiera a dieta Yo creo que las cantidades tan grandes que se ganan los diputados ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues realmente trabajar lo humanamente posible Pero con muchísimo ahínco por cambiar la realidad del país El de partido a partido Yo siempre he estado convencida De que si algo le da sustento a un político Es en lo que cree Porque si no sabes en qué cree tu representante Pues estás a merced de ideas brillantes de momento Yo siempre he dicho lo que creo Porque prefiero que el ciudadano sepa Cuál es mi gama de propuestas reales A que no vea a una veleta que va nada más por los intereses personales Y cuando brincas de partido a partido Lo único que dices es que tienes intereses personales Y no tienes una convicción ideológica No tienes una plataforma que te dé sostén Dejar un cargo Pues creo que también es un tema bastante polémico Noemí Luna terminó la diputación local del 2010 al 2013 Como fue el mandato de la ciudadanía Los ciudadanos te eligen para tres años y hay que cumplirlo Si aspiras a un cargo mejor y estás dando resultados Creo que es legítimo Cuando estás dando resultados Pero cuando te pasas de un cargo a otro O hasta en matrimonio del esposo y tú de un cargo a otro Pues me parece que es ilegítimo totalmente Tras exista hambre en México No puede solucionar otros problemas A mí un tema que me parece lacerante en lo local En el ámbito estatal Pues es que se nos ocurra remodelar las armas Que se les ocurra hacer un multiforo Cuando la mayoría de la población No tiene ni siquiera las calles pavimentadas No tiene el alumbrado público necesario Muchos no tienen ni siquiera servicios básicos Estamos hablando que ni siquiera agua Y es un tema de lógica, de sentido común Yo lo he dicho hasta quienes son amas de casa O somos amas de casa Comprendemos que si tienes cierta cantidad de dinero Primero le das de comer a tus hijos Y luego remodelas las armas La inestabilidad económica es un tema real en México Que la brecha de desigualdad se ha abierto muchísimo Pero en mucho es culpa de la reforma fiscal tan tóxica Que fue votada por el PRI y por el PRD Tiene un modelo recaudatorio pues plenamente impositivo De recaudo, recaudo No estamos a favor del IVA en alimentos y medicinas Pero estamos a favor de un modelo recaudatorio Que permita que se haga con estándares Con criterios de proporcionalidad, de progresividad Y que pues permita un sistema más eficiente Y lograr una estabilidad económica para el país Que Peña Nieto no ha sabido aprovechar No estaban los precios como ahora estaban El mentado gasolinazo que tanto se les actualizaba A Felipe Calderón Pues al término del sexenio La gasolina estaba entre 8 pesos Ahora la vemos en 14 pesos Los años de gobiernos pacientes Subieron los índices en cuestión de salud Y aparte insisto Que muchas de las decisiones Las tenía el Congreso de la Unión Y con una mayoría priista Por eso las reformas estructurales Propuestas por tanto Vicente Fox y Felipe Calderón Pues nunca procedieron No heredamos el México que quisiéramos Tampoco heredamos el México que a nosotros nos heredaron Si heredamos el México